En esta oportunidad, Echegorri Bienes Raíces te ofrece esta imperdible oportunidad. Se trata de una casa en esquina desarrollada en dos plantas, que podría ser perfectamente divisible en dos unidades. Una de las posibles unidades dispone en su planta alta y por escalera de gran living comedor con balcón corrido al frente, cocina comedor en desnivel, un cómodo pasillo de distribución hacia dos dormitorios con baño completo, toalette y dormitorio principal en suite. En la planta baja encontramos un amplio patio y entrada de auto. La segunda posible unidad es de dos ambientes con entrada al frente, living comedor y cocina comedor integrada, dormitorio, baño, patio y lavadero separado. Todo hace un total de 219 metros cuadrados, construidos en una interesante propiedad y perfectamente subdivisible en dos pH. Hoy, a tan solo 170.000 dólares, se toman menores valores en parte de pago o permuta directa con departamentos o locales comerciales a satisfacción del propietario. Auspicio este segmento Echegorri Bienes Raíces. Comuníquese al 472-3544.